El gabinete de guerra israelí dio luz verde a la reanudación de las negociaciones para conseguir la liberación de los rehenes retenidos en Gaza. La decisión fue tomada después de que se difundiera un video de cinco soldados israelíes siendo secuestradas el 7 de octubre, cuando el ataque del movimiento islamista Hamas en Israel desencadenó la guerra. Las familias de los cinco soldados autorizaron a que se difundieran las imágenes, en las que se las ve sentadas en el suelo, con las manos atadas en la espalda y algunas con el rostro ensangrentado. Tras la publicación, cientos de israelíes protestaron en Tel Aviv ante el Ministerio de Defensa, exigiendo al gobierno un acuerdo para la liberación de rehenes. En respuesta al video, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, reiteró que seguirá luchando contra Hamas para garantizar que lo visto en esta noche no vuelva a ocurrir. Según un alto funcionario del gobierno, el gabinete de guerra, que se reunió por la noche, ordenó al equipo de negociadores regresar a la mesa para conseguir el regreso de los rehenes. Mediadas por Catar, Egipto y Estados Unidos, las conversaciones para una tregua encallaron a inicios de mayo por los desacuerdos entre ambos bandos.